Pues evidentemente este tipo de proyectos se volverían muy, muy, muy importantes en términos del significado económico que pueden tener de una obra que tiene como visión desarrollar el sureste y incrementar el comercio entre los dos, interoceánico, que se llama entre los océanos y entre los continentes. El día de hoy se realizó de manera virtual la presentación del informe final de la elaboración del plan estructural y del plan maestro conceptual del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el marco del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec por parte de la empresa de Singapur Surbana Yurón.